En el mundo existen empresas que tienen más poder e influencia que algunas naciones importantes. Su poder no se limita únicamente a la economía, ya que tienen influencia hasta en la política de algunos países, por su poder y lo que representan. En esta ocasión, veremos a las 10 empresas más poderosas del planeta. Su influencia se extiende más allá de lo que podemos imaginar, y hasta una empresa tiene la capacidad de colonizar el espacio y los planetas próximos si así lo deseara. Empecemos. Número 10. General Electric. Es una compañía estadounidense fundada en 1892 que se dedica a la energía y la tecnología. Esta empresa desarrolla y produce productos para la generación, transmisión, distribución, control y utilización de la energía. Algunos de sus productos incluyen motores de avión, reactores nucleares, procesamiento de agua, software de seguridad y medicina. La empresa gestiona varias de sus empresas en diversas áreas, siendo una de las más diversas en lo que respecta a sus ingresos. General Electric tiene 330 mil empleados. Su sede está en Connecticut y el último año vendió más de 122 mil millones de dólares, lo que equivaldría a la economía de Kuwait. Es la empresa de servicios más poderosa e influyente del mundo. La empresa fue fundada por Thomas Edison, conocido inventor de la bombilla eléctrica, suministra energía a la mayoría de estadounidenses. Número 9. McDonald's. McDonald's es la empresa de comida rápida más grande del planeta, lo siento Burger King. Prácticamente todos hemos comido una hamburguesa McDonald's y si no lo hiciste no te viste infancia. En fin, la empresa gestiona más de 36 mil restaurantes en más de 100 países alrededor del mundo. El 80% de los restaurantes son franquiciados, es decir, un dueño pagó por ser el operario del restaurante por un determinado tiempo. Hay McDonald's prácticamente en todos los países del planeta, excepto en la mayoría de países africanos. Los únicos dos países en no tener McDonald's en América son Cuba y Bolivia. El primero por el embargo, y el segundo simplemente porque McDonald's quebró en Bolivia, siendo el primer país en quebrar a la novena compañía más poderosa del mundo. Tiene más de 440 mil empleados y el último año vendió más de 25 mil millones de dólares. Desde el comienzo de este video, ya se vendieron más de 9 mil hamburguesas de McDonald's. La mayoría de las personas cuando escuchan Disney piensan en los parques, pero Disney es mucho más que eso. En realidad, los parques apenas generan un tercio de los ingresos de Disney. Más de 132 millones de personas cada año van a los parques. Esa es la población de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela combinados. Disney también es un gigante de la industria de entretenimiento, con sus propios estudios para la filmación de películas multimillonarias. De hecho, una película promedio de Disney tiene aproximadamente un presupuesto de 200 millones de dólares. Disney tiene parques en Europa, Asia y en Estados Unidos. Disney recientemente compró a Lucasfilm, la que produjo la serie de Star Wars, por 4 mil millones de dólares y el mismo monto por Marvel. Tiene 185 mil empleados y vendió más de 56 mil millones de dólares. Número 7. IBM IBM es una empresa de información tecnológica. Es una de las más grandes de su tipo. Es mundialmente reconocida porque es hardware y software, así como chips para diversos equipos como computadores, teléfonos y sistemas de protección digital. La compañía creó la primera computadora capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez. Asimismo, IBM, con sus chips de ese entonces, dieron el poder informático al Apolo 11 para llegar a la luna. IBM es un monstruo en la creación de nuevas tecnologías. Cada año sacan en promedio más de 2 mil nuevas patentes para diversos usos. El ingenio de IBM no se escapa. Cinco de sus empleados han ganado el premio Nobel, el reconocimiento a los aportes científicos, tecnológicos, educativos y de seguridad para el mundo. IBM fue fundada en Nueva York hace 104 años. Tiene más de 370 mil empleados y vendió el último año más de 80 mil millones de dólares. Número 6. Toyota Motor Corporation Toyota es la corporación fabricante de autos y camiones más grande y poderosa del planeta. Toyota, esta empresa es japonesa y tiene su sede en la ciudad del mismo nombre, Toyota, en Japón. Se fundó en el año 1937 y actualmente tiene más de 30 mil empleados alrededor del mundo. El año pasado, Toyota Motors tuvo ingresos por más de 235 mil millones de dólares. Toyota, por ejemplo, tuvo ingresos superiores a toda la economía chilena. Es decir, Toyota tuvo un peso económico más grande que Chile. Solo Toyota ha creado más de 330 mil empleos en los Estados Unidos, ya sea de manera directa o indirecta, y eso que solo cuenta con apenas 30 mil empleados. Toyota tiene presencia en más de 170 naciones, más que cualquier empresa de esta lista, incluyendo McDonald's. Número 5. Facebook El gigante de la red social tiene más de 1.600 millones de usuarios, que si fuese un país, sería el más poblado del mundo, superando a China. Su fundador es Mark Zuckerberg y es uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo. Facebook se ha caracterizado por comprar empresas competidoras como Instagram, WhatsApp y demás. Adicional a aquello, Facebook está comprando empresas de ingeniería aeroespacial, transporte, tecnologías, medicinas y hasta agroindustria. Facebook se atribuye el 19% de los más de 70 mil millones de dólares que las empresas gastan en publicidad móvil. Facebook está revolucionando el mundo de la tecnología. Cada día se suben más de 350 millones de fotos, y desde el comienzo de este video, se han creado más de 2 mil perfiles nuevos, y se han generado más de 24 millones de me gusta. No es de extrañar que su fundador esté entre las personas más poderosas del mundo. La empresa tiene 12 mil empleados, y vendió el último año 18 mil millones de dólares. Número 4. Coca-Cola. The Coca-Cola Company es la empresa de bebidas más grande y poderosa del mundo. Sus multidiversos productos incluyen Fanta, Sprite, Powered y demás productos alimenticios. Opera en cada rincón del planeta, excepto Cuba y Corea del Norte. De todas las 55 mil millones de bebidas que se toman cada día, aparte del agua, la Coca-Cola reclama el 3.1% de estas, es decir, cada día 1.700 millones de bebidas que forman parte del portafolio de Coca-Cola se consumen. Coca-Cola tiene ingresos sustanciales, que si fuera un país, tendría el mismo peso económico que Costa Rica, por ejemplo. El 94% de la población mundial reconoce automáticamente el logo de la famosa bebida. De la misma manera, Coca-Cola gasta más en publicidad que Apple y Microsoft juntos. La empresa tiene 123 mil empleados, y el último año vendió más de 43 mil millones de dólares. Número 3. Microsoft. El fundador de esta corporación es el hombre más rico del planeta, con una fortuna de más de 77 mil millones de dólares. De hecho, si gastaras más de un millón de dólares por día, te tomaría más de 300 años gastar su fortuna, para tener una idea de la dimensión de dinero que él tiene. Microsoft es el creador del sistema operativo Windows, por defecto usado por la mayoría de la población mundial. Microsoft se enfoca en provisional desarrollo y marketing de hardware. Sus productos incluyen sistemas operativos, teléfonos y dispositivos inteligentes. Aparte de eso, también están en la industria de las aplicaciones, redes de negocio y los videojuegos, como su consola la Xbox. Pero su imperio no para allí. Microsoft es la quinta empresa con más patentes registradas en los Estados Unidos. Por lo tanto, sus inversiones, al igual que Facebook, se derivan desde los cohetes hasta la medicina. Microsoft tiene más de 118 mil empleados y el último año facturó más de 86 mil millones de dólares. Número 2. Google. El imperio del internet comenzó en un garage hace 18 años y hoy es la segunda empresa más poderosa del mundo. Google se enfoca en proveer maneras para conectar a las personas con la información. Provee una infinidad de variedad de servicios y anuncios de todos los tamaños y tipos. La compañía se enfoca primordialmente en su motor de búsqueda, sistemas operativos y productos de hardware. Cada segundo hay más de 2.5 millones de búsquedas, lo que quiere decir que desde que comenzó este video, se han realizado más de 1.300 millones de búsquedas. Google, al igual que Facebook, se concentra en comprar y desarrollar nuevas tecnologías, así como empresas. En promedio, Google compra una compañía por semana, eso son más de 55 compañías al año. Google es el propietario de YouTube, la plataforma más grande de videos del mundo. El 97% de sus ingresos son de publicidad y hacen diferentes sitios. La empresa tiene 53 mil empleados y vendió el último año 68 mil millones de dólares. Número 1. Apple. La historia de la manzana comenzó allá por 1976, pero en estos últimos años, sus más grandes inventos, el iPhone, el iPad y demás, la han puesto como la compañía número 1. Es la empresa más valorada de la Tierra. Apple es la empresa que más efectivo tiene en el planeta, con más de 173 mil millones de dólares en reserva. Eso es el doble de lo que el gobierno estadounidense tiene en efectivo. Su dinero es suficiente como para comprar Facebook, Starbucks y Yahoo. Apple tiene suficiente dinero como para realizar 31 viajes de ida y vuelta a Marte, así que en teoría podrían colonizar el planeta rojo. ¿Qué dices a eso, NASA? Aparte de aquello, tienen dinero para construir más de 103 Burk Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. Y por último, tienen suficiente dinero como para comprar a un país entero como el Perú, ya que su producto interno bruto es cercano al dinero que Apple tiene en el banco. Apple está construyendo su nueva sede con forma de un disco espacial en Cupertino, California, a un valor aproximado de 5 mil millones de dólares, la sede más cara de cualquier corporación que exista. Su nueva sede es más costosa que la sede de la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Unión Africana y la UNASUR juntas. Sin duda, resulta sorprendente ver cómo algunas empresas tienen tanto dinero y poder más allá del que tienen algunos países. De estas 10 empresas más poderosas, 9 son estadounidenses, y una japonesa, confirmando la influencia que Estados Unidos tiene en el mundo de hoy.